Bueno, hay varios videos, hay muchas informaciones que me lo envió un gran amigo de cómo estaba el teteo en la provincia de Hermanas Mirabal. También me envían un video del director provincial de salud de Hermanas Mirabal maltratando, abusando de la gente y haciendo de todo. Amigas y amigos, ¿pero ustedes creen realmente que con esto resolvemos el problema? ¿Con esto se mitiga el coronavirus? Yo creo que el Estado, creo que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que implementar políticas más fuertes. El gabinete de salud tiene que empantalonarse, porque no es posible, no es posible que cuando entendíamos que ya las cosas iban bien caminadas, hablamos hasta de terminar en dos o tres meses de esto. Cuando se está vacunando la gente, cuando hay millones de vacunas, entonces retrocedamos hacia atrás. Eso nadie lo entiende, eso no cabe en cabeza de nadie. Eso no cabe en cabeza de nadie. Bueno, ahí me enviaron un video, ¿eh? Ese es el director provincial de salud de la provincia de Hermanas Mirabal, el más odiado de la provincia. Nadie quiere saber de él, porque él se ha dedicado a maltratar a todos los dueños de negocios de la provincia. Aún nosotros sabiendo que él asume su rol, tiene que asumir su rol, haciendo cumplir las normas, las reglas de salud, la situación se ha salido de control y él ha aprovechado la pandemia para maltratar a los dueños de negocios y cerrarlos de manera bruta. Las quejas y el repudio en la provincia de Hermanas Mirabal son incontables en contra del director provincial de salud, el doctor Francisco Eligio Duarte Canaán. Así se llama el director provincial de salud de la provincia de Hermanas Mirabal y tiene a la gente cansada, hastiada, desesperada. Por ejemplo, esas imágenes que me envían ahí, son imágenes cuando él fue a cerrar un negocio anoche en el municipio de Tenares. Vamos a ver el video. El tiempo de COVID, el tiempo de COVID. ¿Y el descanseamiento? ¿Y cómo se te cae? ¿Ustedes no están hablando así? ¿Pero tú no eres médico? ¿Yo soy un radiólogo? ¿Radiólogo de qué? ¿Radiólogo de qué? oye es un abuso es un abuso no puede oiga hermano oiga usted no puede tener tanta gente junta en el tiempo de COVID usted no puede tener tanta gente un abuso está bien está bien hay que cobrar la cuenta hay que cobrar la cuenta pero hay que cobrar la cuenta perdón 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 me lo saca a todos y el negocio está clausurado no es cumplir está cumpliendo con la ley está cumpliendo con la ley está clausurado con más cariño hay más de cien cuéntelo señor cuéntelo no lo voy a contar yo no soy muy grande de todo no soy muy grande pero estoy cumpliendo con la ley es una falta de respeto es una falta de respeto es una falta de respeto es un abuso usted tiene algo personal con este negocio es algo personal que todo el mundo no es la primera vez que me hace eso voy a hablar es un brazo es un brazo de pecho ller es un brazo no hay 5 personas no hay 5 personas no hay 6 personas no hay 5 personas que no hay 7 personas eso se sirvió ayer en la provincia de hermanas miraval en el municipio de tenales en donde el director provincial de salud fue a cerrar varios negocios, también cerró negocios en el municipio de Salcedo y la gran queja que tiene la gente es allá, por qué se cierran solo los negocios y no se va a los barrios, los barrios acabándose, el desorden, el teteo, la perrería en los barrios pero él la ha emprendido solo con los negocios, la ley tiene que ser igual para todos la ley tiene que ser igual para todos, no se puede actuar de manera focalizada si vamos a cerrar un negocio, también tenemos que entrar a los barrios en donde está el desorden en donde se amontonan decenas, cientos de personas en los barrios del municipio de Salcedo pero no, este señor la ha emprendido de una forma personal contra los negocios y está maltratando, está maltratando a la gente y yo me pregunto, cómo un funcionario puede hacer tanto lo que le da la gana quién es que lo protege, que le hace tanto daño y nadie le dice nada quién es que protege al doctor Duarte Canán en la provincia de Hermanas Mirabal que maltrata tanto a la gente, que abusa tanto de la gente porque no es que no haga su trabajo, que lo haga pero que no lo haga de forma selectiva de eso no es que se trata tenemos otro video que nos envían vía whatsapp al número 366-5536 un video para que ustedes vean cómo cómo se activa la situación en la parte alta del municipio de Salcedo esto me lo envía un gran amigo nuestro al cual le tenemos un gran cariño vamos a colocarlo señor director para que ustedes vean por otro lado cómo cómo se vive la situación bueno no voy a decir el nombre acá pero el número termina 5478 está, es el primer video es el primer video, vamos a colocarlo es un amigo que está con una gorra puesta blanca ahí está, vamos a ver, máster si lo tenemos no, tiene un nombre tiene un nombre vamos a colocarlo, tiene un nombre en el teléfono, en el iPhone vamos a ver, es el segundo es el segundo es el segundo, vamos a ver si lo podemos colocar aquí está ahí está ¿se lo puede ver allá? bien, perfecto bueno, vamos a colocar ese video para que ustedes vean esto es en un sector de Salcedo en la parte alta mientras el director provincial de salud maltrata los negocios los cierra miren cómo está ese barrio acabándose en el municipio de Salcedo miren cómo está ese barrio en el municipio de Salcedo pero él la ha emprendido con los negocios cerrando negocios haciendo daño maltratando a la gente sin embargo, miren el barrio vamos a darle audio ustedes ven un teteo encendido vamos a ver vamos a ver Ahí está la información, ¿eh? Mientras él se dedica a hacerle todos los negocios, los barrios acabándose. Solamente le exigimos al doctor Duarte que actúe con igualdad. La ley tiene que ser igual para todos y no se puede actuar de forma focalizada. Cada vez que ese señor sale a los negocios, les resta, si hablamos de política, les resta entre 15 y 20 votos, hasta 30 votos, de tanto daño y de tanto repudio que le tienen en la provincia de Hermanas Mirabal. La derrota del PRM en la provincia de Hermanas Mirabal se la van a deber al doctor Francisco Alívio Duarte Canaán porque hay mucha gente que tiene saña, que tiene odio, que está cansada de tantos abusos y de tantos maltratos. Ustedes verán, ustedes verán, amigas y amigos, ustedes verán. Y yo no creo, yo no creo que con una semana, vamos acá, que con una semana de toque de queda con estas medidas, yo no creo que nada varíe. O cerramos todo o lo abrimos. O nos radicalizamos como Estado, hacemos lo que tenemos que hacer o nos jodimos todos. Pero con una semana no. Con tan poco tiempo no se va a resolver el problema. Con tan poco tiempo el problema no se va a resolver. El gobierno tiene que actuar en consecuencia. Tiene que actuar con responsabilidad. Y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Se tiene que hacer lo que se tenga que hacer. Pero así no podemos. Definitivamente no podemos. Mientras tanto, bueno, tenemos un texto de WhatsApp. Vamos del número 8476. Vamos.